Un hombre sobrevivió después de haberse golpeado la cabeza contra un vagón de un tren en marcha. De acuerdo con los testigos, el accidente se originó luego de que el uniformado se lanzara contra el vidrio del tren. Tras el impacto, el hombre terminó en las vías y obligó a frenar de emergencia. El joven sufrió una contusión grave en la cabeza, el parabrisas terminó abollado como lo ve en pantalla. Hoy finalmente de lo que se habla es de un intento de suicidio de este joven que se lanza intencionalmente al parabrisas del tren en movimiento.